La cifra de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas según las autoridades. Los servicios de emergencia de la isla recibieron más de 600 llamadas durante el azote de la tormenta. Una veintena de personas tuvieron que ser rescatadas. Las lluvias torrenciales han causado graves daños en las carreteras de Guadalupe. Algunas han quedado totalmente inundadas y los vehículos han sido arrastrados. Otras islas, como San Cristóbal y Nieves, Montserrat e Islas Vírgenes, están bajo aviso de tormenta tropical. La mayoría ha cerrado escuelas y comercios y ha cancelado vuelos y viajes en ferry. Según previsiones, la tormenta se va a intensificar cuando se acerque a Puerto Rico, convirtiéndose en huracán. Le pedimos a nuestro pueblo que no salga a la calle desde el mediodía de hoy en adelante y que busquen refugio si lo necesitan. Por ahora, Fiona mantiene vientos máximos de 95 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 13 kilómetros por hora. Gracias.